El representativo mexicano de nado sincronizado se colgó este domingo la medalla de bronce en la Copa del Mundo que se lleva a cabo cada cuatro años y que en esta ocasión se celebró en la Universidad Laval de Quebec, Canadá. Ucrania se llevó el oro con una puntuación de 93.1, mientras que el país organizador fue segundo con 90.0. Las mexicanas obtuvieron 86.0 unidades. El selectivo tricolor realizó la rutina Highlight, la cual fue incluida por primera vez en el calendario del Mundial, la cual consiste en una ejecución en dos minutos y medio como máximo de cuatro rutinas donde participa todo el equipo. La selección mexicana utilizó este evento como parte de su preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrará en el mes de noviembre en Veracruz, donde México se ha planteado conseguir todas las medallas de oro posibles. Con información de Jair Toledo, MBM Deportes. Jair Toledo, MBM Deportes. Gracias.